Hola, muy buenas, aquí todos más a gusto que a gusto, ellos más bien que bien, recién bañados, todos limpitos, arreglados, ayer ya os dije que hoy tocaba limpieza, ahora mismo están todos ahí acabaditos, bueno, he ido por tanditas, una tanda, otra, otra, me he ido llevando, para no tenerlos allí, aguanto yo todo el tiempo allí, al calorazo, bajo el tordo allí en el patio, bueno, pero ellos, venga, poquito a poco, para que no pasen calor, están arregladitos, limpitos, para adentro, venga, pues ahí están, todos ya, ahora están parece de fiesta, ahí durmiendo, ahí paraditos, se han quedado tan a gusto, y las pájaras cochinas, ayer os dije, ya están tranquilas, ya no ponen huevos, ya, lo que dije, por hablar, otro huevo roto, las limpias de ayer, porque ya es diario, bueno, pues estaba a la jaula de pena, todas cochinas, porque esas pájaras, yo no he visto más que manchas, mira, este se lo va a querer, es que tanto le dice, mi amiga le llama muy guapo, que le, ay, está enamorado del gris, mira, míralo, ahí lo tiene, es que se ve muy turbio, no sé por qué, mira, estaban todos tranquilitos, y ya están empezando, con sus cantos, estaban tan a gusto, ahora mismo, cuando he entrado, con los últimos, porque, ahora encendió para el vídeo, pero les tengo, tapándole la claridad de, de la calle, para que no entre, tanto sol, ni nada, todo, le apago la luz, y se quedan a media luz, aquí a gustito, pero he venido, hace el vídeo, le he encendido, pero ajo, ellos cantan hasta hacerlo, ahí están, mejor que yo, yo he entrado, me he dejado las plantas regadas, que yo estoy escurriendo de agua, y luego me toca, pues, limpiar el patio, y darle con la fregona bien, pero bueno, ya está bien, ahora voy a parar un poquito, y, y también, tengo yo que estar tranquilo un ratito, hombre, no solo los pájaros, bueno, para ahí tenéis, para que veáis, que ya, allí estaban muy cochinos, y os lo dije, digo, están, muy sucios, para mí, ya mis pájaros, allí estaban fatal, que no me gustaban a mí, y ya, ahí, todo es limpio, un trabajo ahí, para nada, para dos días, otra vez, sucio, dos días, a ver, lo que dura, y estos siguen pidiendo, ahí, se han pegado un baño, qué gracioso, cómo se remojan ellos, así, están tan relajaditos, y tan a gustito, venga, bañado, buen, bien comido, y le tengo que poner eso, que no, no he puesto manzana, ni, después, les traeré un trozo manzana a cada uno, porque brócoli, a los que están solos, creo que no le voy a poner más, yo no sé por qué, lo, esto, esto de aquí, y los de abajo, se devoran el brócoli, todo, pero los que están solos, no echan cuenta, bueno, me veo negra, que se bañen, cantando, cantando, tienen el agua allí, se moja un poquito, y siguen cantando, digo, venga, hombre, bañarse, y hacer lo que tenéis que hacer, y le he quitado los trozos de brócoli, y el ácido, ahí, a los que están solos, así que, le voy a poner perro, a ver si les gusta, y, y ya, se acabó, bueno, venga, un saludo, y que tengáis un buen día, y no pasa mucho calor, porque aquí esta mañana ya marcaba 30 grados, madre mía, llegaremos a los 40 y algo, está, este me tarde, pues ahí están, les voy a dejar ya apagaditos, que así es como, veo yo que están ellos, ahí, así les dejo su luz, a media luz, aquí, y ya están, eso es lo que hay, pajaritos arregladitos y a gustito, y las dueñas, pues, pringadas hasta las tantas, por culpa de los pajaritos, bueno, culpa mía por tenerlos, jajaja, venga, hasta luego.